Del 2 al 7 de septiembre se llevará a cabo la quinta edición del High Festival 2020, ahora en formato digital, festival que contará con grandes invitados y que podrá alcanzar mayor aforo gracias a esta edición. Entre los participantes en esta edición destacan los premios Nobel Paul Krugman de Economía 2018, Mario Vargas Llosa Nobel de Literatura 2010 y Malala Jovzai Premio Nobel de la Paz 2014, en literatura Paul Auster, Mónica Ojeda, Lenia Poniatowska, Camila Sosa Villada, Irene Vallejo, Ida Vital, entre otros. En ciencia y actualidad se contará con John Lee Anderson, Michelle Bachelet, Julia Carabias, Gael García Bernal, María Hinojosa, Miguel Pita, entre otros, mientras que en música se contará con seis conciertos destacando el de Julieta Venegas. Como parte a resaltar en esta edición del High Festival está la participación de 29 ponentes queretanos y seis grupos musicales locales, todos ellos formando parte de este evento que tiene como fin el intercambio de ideas y pensamiento. En este sentido, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, precisó que un evento como este no se debe dejar pasar, pues la cultura es la manifestación de las ideas, por lo que consciente de este valor, se determinó organizar este evento de manera virtual debido a la contingencia, permitiendo así compartir conocimientos en torno a la música, el arte, la literatura, la arqueología, la tecnología, el teatro, entre otras áreas. Estoy convencido que la cultura no puede ser derrotada por una pandemia. El municipio de Querétaro y los queretanos estamos decididos a defenderla, a mantenerla y a que florezca más que nunca. Ese es nuestro compromiso con la cultura ahora y siempre. En total serán 70 eventos gratuitos los que se estarán llevando a cabo a través de plataformas digitales, a los que los interesados podrán ser partícipes registrándose a través de la página del festival www.hivefestival.org.queretaro, seleccionando el evento al que se desea asistir y reservar, introduciendo los datos personales. Posteriormente, recibirán un correo de confirmación que validará dicha reservación y que servirá como justificante para el acceso virtual a los eventos. De igual manera, se contará con eventos en las ramas de High Joven y High Festivalito para los niños. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.